¿Cómo estás tú, Andrea? Yo estoy muy bien, Pedro. Muy contenta, ha sido un año bueno. Ha sido de mucho trabajo. Cosas nuevas, entretenidas. Así que... Seguí todavía cosechando alegrías, producto del disco que hice. Y... Ha sido un año... Al principio muy poco flojo, pero bueno, yo me tomé unas buenas vacaciones, así que... En lo personal, ¿cómo anda? En lo personal... El cuore, el cuore, ¿cómo funciona? El cuore está muy bien, el cuore. El de la zurda. Eh, está bien.